¿Qué tal amigos del bonito Jason? Bienvenidos a mi canal y de verdad muchísimas gracias por esos comentarios, por esos me gusta Un abrazo enorme para todos mis seguidores, mis suscriptores, de verdad gracias parceros, muchísimas gracias Y nos vamos con dos desafíos, dos SBCs que acaban de salir, sí señores, así que vamos a ver cómo nos fue chicos La verdad son dos SBCs muy fáciles, ustedes lo pueden hacer allá en sus casas, comprar estos jugadores Esos jugadores de plata y bronce están muy 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 costosos, pero yo sé que ustedes los van a sacar lo más barato posible y van a pujar bastante Entonces tenemos esta elección de jugador de más de media 75 y tenemos desafío de comodines de invierno que nos van a dar una ficha de comodín FOTI Y nos van a dar un pack de jugadores variados especiales pequeño, esperemos a ver qué nos va a salir, ojalá nos salga algo muy 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 interesante Muy bueno además, así que vámonos con, sí señores, vámonos con desafío de comodines de invierno número 3 Que nos van a dar una fichita Chicos, yo me fui, sí señores, nos pedían 2, 4, 6 objetivos, recuerden 6 días restantes para que ustedes hagan este desafío Nos pedían clubes máximo 5, o sea si tenemos 6, 7 clubes en la plantilla no funcionaría, sí señores Vámonos con el segundo objetivo, jugadores de la misma liga máximo 5 Yo la verdad puse solamente 2 ligas, no más, Liga Turca y MLS, no más Jugadores del mismo país o región mínimo 3, puse 3 chicos y señores Vámonos con jugadores especiales mínimo 4, puse 5, calidad del jugador mínimo de plata Y química total del equipo mínimo 23, se logró con el 27 Ya tenemos acá completadito chicos, solamente es que compren estos jugadores, los ubiquen y no es nada más Así que vamos a mostrar los nombres de los jugadores Nos vamos con Carol, 950 monedas Vámonos con Jordi Reina, 400 monedas De Colombia, Christian Dahomey Vámonos con este jugador, Jones Valhanda, 300 monedas Vámonos con Elias Anderson, es un propietario De Brasil, Andre Baba, 950 monedas Vámonos con Abdurahim Dursum, 600 monedas Vámonos con Samet Akaidin, 900 monedas Vámonos con Simon Deli, 300 monedas Defensa derecho, Hailey Lindesei, 550 monedas Y el último de nuestra plantilla, Alisazal Mural, 400 monedas Vamos a ver esto ya chicos, si señores, ya tenemos todo completadito Vamos a ver esto ya, a ver que nos va a salir en ese sobre Excelente muchachos, desafío de comodines de invierno 3 Completado por el pollo Y tenemos otra fichita Ya tengo, con esta ya completaría 10 fichas Excelente, excelente Y ficha de comodín Bien, 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 bien Ya tenemos esta ficha de comodín Y vamos a enviarla ya Vámonos con Vámonos con elección de jugador De media 75 O más, vence en 3 días Vamos a ver Hoy, ¿qué pasó? Me salí Ah, me salí, verga Me salí, me salí Favoritos Acá está Elección de jugador Es demasiadamente fácil Chicos, solamente es poner jugadores de oro Número de jugadores en la plantilla Solamente 6 Y calidad de jugador exactamente de oro Entonces, ustedes pueden poner los que ustedes quieran En la posición que quieran Lo importante es que sean de oro Y nada más Entonces, nos vamos a mostrar Bueno, vamos a mostrar los nombres así por encimita Tomás Clayson Atpa Vámonos con Alfarad Vámonos Scott Olsen Y el último Jurat Novich Entonces, vamos a enviar esto ya A ver qué nos va a salir en esta elección Un Player Pick ¿Qué nos irá a salir en este Player Pick? ¿Será que tenemos suerte el día de hoy o no? Vamos a ver Vamos a abrirlo de una vez Player Pick Ush, 83 Ricardo Pereira creo que lo saqué hoy Vamos a enviarlo No nos salió nada que Pichera Como siempre Vamos a la tienda Entienda que tenemos nuestro sobrecillo Por haber hecho el invierno número 3 Entonces, dice Media docena de jugadores para crear tus mejores plantillas Incluye 6 jugadores 2 de oro, 2 de plata, 2 de bronce Todos especiales Vamos a ver qué tan especiales serán Son transferibles O sea, se puede vender en el mercado No salió un reverendo culo Muniani Muniani De España No salió nada chicos Que sobre Tampachuco Me dio 84 Bueno Bueno, no importa chicos Bueno barcelos De verdad Muchísimas gracias Por haber visto este video Espero que les guste muchísimo Espero que lo hayan disfrutado bastante Ahorita nos vamos con directo Para que me acompañen muchachos Los que quieran Estoy en Twitch Y en Youtube Como el pollito Jason Así que me pueden acompañar Si Si Les parece bien chévere Y podemos estar de pronto Estar echándonos un partidito O cualquier cosa Así que Un abrazo enorme Nos estamos hablando chicos Y como siempre lo he dicho en mis videos Disfruten la vida Y sean felices Chao parceros Cuídense mucho Chao Me parece que no salió nada Mi miércoles